Dime si lo ves En la pared de mi alma Escrito está tu nombre Con letras muy marcadas Dime si lo ves En la pared de mi alma En la pared de mi alma Tus besos y reproches Dime si lo ves Si estás allí Que no me has dicho tú Que nos perdimos Dime si te gusta Mi locura amor Que si te amo y me amas Esto es un mal común Dime si lo ves No te me quedes ciega Dime si no lo ves Me quedo sin color Porque el colorido Está en tus ojos Y si ya no lo sabes En blanco y negro Sé que es de esa canción Dime si lo ves Que en mi fotografía Ya no cerré mi rostro Porque ya no eres mía Dime si lo ves Si estás allí Que no me hagas Que no me hagas Sin ser tú Que nos perdimos Dime si te gusta Lo que puedo dar Y así Tiempo mil fuertes Todas de par en par Dime si te gusta Dime si lo ves No te me quedes ciega Que si no lo ves Me quedo sin color Porque el colorido Está en tus ojos Y si ya no lo sabes En blanco y negro Sé que es de esa canción No te me quedes ciega No te me quedes ciega No te me quedes ciega Que si no lo ves Me quedo sin color Porque el colorido Está en tus ojos Y si ya no lo sabes En blanco y negro Sé que es de esa canción Es de esa canción Y si ya no lo sabes Y si ya no lo sabes En blanco y negro Sé que es de esa canción Es de esa canción Y si ya no lo sabes En blanco y negro En blanco y negro Sé que es de esa canción Es de esa canción